¡Gol! ¡Luz de esperanza para el Necaxa! ¡Que así le pone la fruta al pozo! Tiro de esquina. Una eternidad para cobrar el tiro de esquina. ¡El rebata! ¡Gol! De milagro no lo ganaba antes Necaxa. Entre la salvada de Cárdenas, la falla que había tenido en una jugada anterior, creo que se hace justicia. Hoy Necaxa hizo su plan de partido, lo ejecutó bien. Autosuficiente en base a comprar muy bien. Tiene buenos detectores de talento y vender bastante caro. Bien servicio, Escobosa. Buen balón, cabezazo. ¡Gol! De Necaxa. Gol de Haití. El gol que cambia el juego. Se levanta Aguirre, Aguirre, Aguirre. Llega con el testarazo. Seco. Al igual que Luis Arcadio García, que Braña García, ahora te cuento. Vamos a ver, aquí viene una buena. Aguirre, Aguirre mete. ¡Tiro! ¡Gol! Aguirre, Aguirre, Aguirre. Llega, mete escopetazo. Seco, potente, doblando a Cebedo con convicción. Gol, el gol que cambia. Ha perfilado. Aparición de Jiménez, de Formiliano, de Aguirre. La pelota queda ahí. ¡El rebate! ¡Gol! ¡Gol! Y tiene el gol que cambia el juego. ¡Gol! 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 Y en el servicio, solo le gritan porque efectivamente así aparece la medina para meter el centro. ¡El remate con la cabeza! ¡Gol! ¡De Decaxa! ¡Atlante! ¡El gol que cambia el juego! ¡Servicio precioso y preciso! ¡Y el remate seco, sólido de Rodrigo Aguirre! ¡Nada que hacer para el juego Talavera! El hueso rey es que ha sido, sin duda, como en ese compromiso en la cancha del Estadio Azteca, de los jugadores de más alto nivel. ¡Aguirre! ¡Gol! ¡Daldecaxa! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Rodrigo Aguirre! Anda probando el tobillo, Escobosa. Atención, metieron la pierna fuerte. Aguirre con la derecha, le va a pegar Aguirre con la derecha. ¡Aguirre! ¡Gol! 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 ¡Gol del Necaxa! ¡Fútbol en tus manos! Vieron, deciden tocar ahora con Rodrigo Aguirre, levantando elegante la cabeza. Sigue Aguirre, autor de un gol. Acá viene Uruguayo. ¡Le va a pegar! ¡Qué golazo! ¡Vámonos a las tribunas! ¡Que le hagan una estatua! ¡Gol! ¡Que de cualquier lado llega Yaola Necaxa contraataca a Aguirre! ¡Vean la jugada! ¡Le quedó Rodrigo! ¡Se perfila! ¡El disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De los rayos el Necaxa! ¡Qué descarga! ¡Qué contraataque! ¡Es un equipo eléctrico! Aguirre con el noveno en el... Y el Jimmy Lozano tiene la zurda del Jimmy este jurado. Cacán venga la pelota de Arau. ¡No sale el arquero! ¡Impacto! ¡Tenía que ser! ¡Gol! 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 ¡De los rayos! ¡Eti a ti el gol que cambia el juego! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Necaxa!